¡Suscríbete al canal! 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 que provocan la reflexión y la atención a la realidad. Así que previene que tomar una reacción curativa. Por su situación, yo creo que es el impacto que la influencia de la gente que tiene en el mundo. La influencia en el aspecto de la economía, la física y la familia. Muchos han influenciado en la vida de la vida cristiana. Y por su situación, yo quiero que la gente se convierta a la reflexión sobre la vida cristiana. La vida de la vida cristiana es una relación con la vida cristiana. La vida de la vida cristiana es una relación con la vida cristiana. La vida de la vida cristiana es una relación con la vida cristiana. La vida de la vida hay una relación con la vida cristiana. Entre la vida física y la vida espiritual hay una relación con la vida. La vida de la vida hay una relación con la vida. En cuanto a Dios, la confianza y la confianza. Cuando se apetece a la gente, la gente se apetece a la gente. La gente se apetece a la gente, la gente se apetece a la gente. La gente se apetece a la radio nacional, la televisión, la gente se apetece a la gente. Amén. También podemos ver cómo comunicar la comunidad de Vosnias con la comunidad. Si nos dejo ahora, si nos duro de la comunidad, podemos hacer todo eso. Si las otras personas están en la comunidad de Vosnias nos salen en vida humana. Atentos a la comunidad de Vosnias y la comunidad de Vosnias o se centra de individuos de las fomentadoras. y que nos acompañe en la presencia y nos acompañe en nuestra vida. En la vida, nos acompañamos en nuestra oración. En nuestra oración, en nuestra grupo, en nuestra oración, en nuestra oración, en nuestra vida, en nuestra vida, en nuestra vida y en nuestra valor, y a la gente que está en cuenta de que estamos haciendo esto. El mundo dominó. El mundo siempre está en la vida. El mundo siempre está en el futuro. El mundo siempre está en la vida. ¡Suscríbete al canal! como que nos protegemos. No te le gustan de la iglesia, sino que no podemos conseguir sobre todo lo que nos gusta. Pero no te olvides sobre todo lo que nos gusta. Todo lo que nos gusta. Una iglesia, también el Estado, y el gobierno, todos los Estados, todos nos escuchan que nos ayudes. y que se sienten y se sienten y se sienten. Si se sienten a la distancia social, si se sienten a la bebida, si se sienten a la bebida, si se sienten a la mascarilla, si se sienten a la acción de la salud, no hay que evitar la pandemia del coronavirus. Ahora, ya estamos en la orden de la gente que nos da. Si tenemos el Estado, el médico, el mundo se da. Hemos y nos damos. Y todos tenemos la parte espiritual, en nuestra orden de la gente que nos da, nos da y nos da y nos da. Patience mucho siendo visión de Dios. de la Iglesia de la Iglesia de Cristo. Por el COVID-19, no hay una amenaza de la Iglesia de Cristo. Porque te doy a todos los que nos acompañan. Por eso, nos vemos en el presente. Te doy a todos los que nos acompañan en la Iglesia de la Iglesia, y en el que nos acompañan en la Iglesia de los Santos, que nos acompañan en la Iglesia de los Santos y de la Iglesia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.